¿Qué es el jugador peruano Alberto Rodríguez? Y en relación con el jugador Duque, hemos tenido un inconveniente porque nosotros inicialmente hemos planteado una operación de adquisición de sus derechos deportivos y el jugador realmente está en un proceso de trance de una cirugía que tuvo recientemente y que nosotros no conocíamos. Entonces eso no hace parte de las condiciones que se acordaron cuando se definió su venida. No, no, ninguna, ninguna porque no conocíamos de que hubiese tenido recientemente una cirugía. O sea, era un jugador que tenía que venir para iniciar la pretemporada, no para iniciar un acondicionamiento físico. Lo que les he estado manifestando hasta ahora es lo que tenemos conversado, lo que tenemos preacordado y estamos esperando que los jugadores lleguen para revisiones médicas. En este momento no tenemos ningún plan B porque realmente esperábamos que el tema se pudiese haber dado en forma normal pero no se dio. Estamos esperando en el caso de Rodríguez que llegue el día sábado y en el caso de Vladimir que sea autorizado por el Santos a venir. Ahora mismo cualquier cosa que diga será una especulación. Lo que teníamos pensado era lo que estaba, lo que llegó. Así que si vamos a especular yo creo que no es la manera. Todos saben que el tema del fútbol femenino es un esperentorio para los equipos profesionales tenerlo. Y ya el Junior ha ido adelantando la organización de la escuadra y en eso pues estamos avanzando.